Vale, esto sí queda un poco más igual que un solo parto, pero... Ok, vámonos. Pillamos el Estoraje, pillamos el Oro, el Slime, y Azano. Sí, señor. Entonces, ahora por ejemplo, lo que podemos hacer... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Pero en cuanto podamos tendríamos que llevar esto o arriba del todo o abajo del todo. ¿Dónde dices? ¡Hostia! ¡La escalera de mano! ¡Suscríbete al canal! ¿Con lo que tenemos ahora? Tenemos para mesos. Voy a bajarlo uno más simplemente por... Un poco por gusto, ¿sabes? Voy a tener ya el... Un poco por gusto, ¿sabes? 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 Sí, mira, justo. Un poco por gusto, ¿sabes? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.